¡El Desierto de los Niños! ¡El Desierto de los Niños! Por fin hemos vuelto. Dos años y medio después, el Desierto de los Niños ha vuelto a Marruecos... ...con su caravana, sus acciones solidarias... ...y con todos los niños que han venido a disfrutar del país. En esta edición del 2022, Hyundai ha puesto a disposición... ...tanto de la organización como de los periodistas... ...16 vehículos de nuestra gama... ...incluyendo Kona, Tucson, Santa Fe... ...y por primera vez, el nuevo monovolumen, Staria... ...en su versión de tracción a las cuatro ruedas... ...un modelo que realmente ha sorprendido a todo el mundo... ...por su extraordinario comportamiento en ríos de arena... ...y en pistas realmente pedregosas y complicadas. El Desierto de los Niños es una acción de responsabilidad social corporativa... ...muy dirigida hacia los niños. En el 2004, cuando las empresas todavía no hablaban de estas cosas... ...no era un tema que se considerara importante... ...nosotros estábamos ahí apoyando y desarrollando acciones... ...y a lo largo de estos 16 años, pues la verdad es que hemos hecho de todo... ...hemos construido escuelas, hemos entregado material escolar... ...hemos ayudado a distintas asociaciones. La verdad es que a nivel solidario hacía falta que volviéramos a Marruecos... ...más que nada porque teníamos un montón de cosas aquí ya preparadas... ...desde hace dos años cuando se cortó todo por la pandemia... ...y este año hemos hecho un montón de cosas que teníamos pendientes... ...pequeñas acciones que son un granito de arena... ...que aportamos a este gran desierto de los niños. En esta edición 2022 hemos llevado a cabo la inauguración... ...de una serie de pozos con sus respectivas instalaciones de placas solares... ...gracias a estos pozos, por fin en estas aldeas van a poder tener... ...agua corriente, hemos seguido colaborando con las escuelas... ...que en su día inauguramos y con las guarderías que hemos reformado... ...aportando material escolar, juguetes, etcétera... ...asimismo hemos llevado a cabo gracias a la colaboración... ...de la red de concesionarios de Hyundai Motor España... ...una magnífica idea relativa a la movilidad... ...aportando una serie de bicicletas... ...para poder facilitar la movilidad de esas niñas y de esos niños... ...que tienen que desplazarse para poder ir desde sus casas a las escuelas. Destacar también la grandísima labor... ...que hacen las ópticas voluntarias de la Fundación Alana Feliu... ...con las personas más desfavorecidas... ...de esos pequeños pueblecillos del sur de Marruecos... ...se gradúa a la vista... ...a niños, a mayores, hombres, mujeres... ...se vuelven a enviar ya a Marruecos... ...esas gafas graduadas... ...gracias, como digo, a esa grandiosa labor... ...realmente se cambia la vida de cientos de personas... ...en esta parte tan deprimida del norte de África. ...hemos vivido momentos muy emotivos... ...sobre todo con la gente a la que sí le conseguíamos... ...mejorar la visión... ...y veías como no te podían decir las gracias... ...o explicarte lo que veían, pero se veían las caras... ...y sobre todo gente mayor... ...cuando le ponían las gafas y lloraba... ...y te abrazaba o te besaba la mano... ...entonces a mí eso pues me llegó... ...ha sido un viaje muy intenso... ...y volvería... ...con los ojos cerrados. Este grupo de desiertos de los niños... ...de verdad que hacen muchas cosas buenas... ...no sé cómo explicar... ...para agradecer estas actividades... ...tocan gente que necesita muchas cosas en esta zona. Para mí ha sido una de las mejores ediciones... ...del desierto de los niños... ...por una cosa principal... ...porque normalmente venimos con muchísima, muchísima gente... ...este año como llevábamos dos años y pico... ...sin hacer el viaje... ...hemos preferido que fuese una caravana más pequeña... ...y eso nos ha permitido... ...que desde el director general de Hyundai Polo... ...que ha estado con nosotros... ...hasta el último monitor... ...todo el mundo ha interactuado con todo el mundo... ...y eso ha hecho que el viaje sea mucho más intenso... ...y nos quedamos con eso... ...que es una de las mejores ediciones... ...de las 16 que hayamos ya... ...del desierto de los niños.